El partido nacional fue el único partido que definió entre los dos candidatos a presidente que tenían las internas conjugar esa fórmula con la calle y la reñaga. También conjugaron un programa único de gobierno. Y aquí en San José no hemos hecho otra cosa que hacer lo mismo que hicieron a nivel nacional. Carlos Daniel Camilla y Alberto Casas, la 22 y la 2014 nos hemos fusionado. ¿Para qué? Para tener un San José mejor, un San José más próspero, un San José sin temores, un San José en el cual nos miremos la cara y nos, digamos, estamos presentes 100% a la orden de todos ustedes. Por eso también creo que es importante todo este grupo de gente que nos rodea, este grupo de gente que es de libertad y de las zonas más cercanas, que van a tener incidencia en nuestra lista y van a tener participación a nivel parlamentario. Porque por ahí vemos... Por ahí veíamos cuando llegábamos carteles que decían el número 404 y nombres que nunca se van a sentar en la banca del parlamento. Entonces nosotros, como buenos vecinos de libertad, lo primero que tenemos que hacer es informarle correctamente a la gente, no mentirle. ¿Cómo vamos a poner nombres en los pasacalles que no figurarán ni nunca podrán estar sentados en una banca del parlamento? Nosotros acá sí, acá Rodino va a ser diputado por el departamento y por libertad. O Cardacho va a ser diputado por libertad. Y nosotros nos comprometemos y no estamos mintiendo. La única lista que lleva representantes de libertad con real posibilidad de sentarse en una banca de diputados es la 22-2014. Y que se lo saquen con peine fino. Nosotros hemos funcionado las dos grandes corrientes del partido. La 22, el herrerismo y el wilsonismo. Porque ya no existe más aquello que los herreristas de un lado y los wilsonistas de otro. No existe más porque el propio Lacalle Pou se ha encargado de que eso no existe más. Acá tenemos que sumar los esfuerzos. ¿Los sumar los esfuerzos por qué? Por un San José mejor. Y en eso hemos coincidido con Carlos Daniel. Apoyen a esta agrupación. ¿Saben por qué tienen que apoyar? Porque ahora el 26 de octubre no se vota alcalde, no se vota intendente. Lo que se vota es el diputado del departamento de San José. Y nosotros traemos un diputado joven como Carlos Daniel Camí que tiene credenciales sobradas de que cuando estuvo en cargo de gobierno estuvo para trabajar por el departamento de San José y no para calentar asientos. Por eso creo, vecinos de Libertad, que tenemos una gran oportunidad de darle un salto muy importante de respaldo a esta candidatura de Carlos Daniel Camí. Nosotros hace 10 años que estamos en el Parlamento Nacional y por supuesto vamos a aportar nuestra experiencia. Pero también tenemos que decirles que estamos aquí en libertad y pisemos donde pisemos en libertad. Hemos hecho cosas por libertad porque tenemos un respeto muy importante por libertad. Por eso siempre en nuestras listas siempre el segundo ha sido de libertad. Por eso hoy el alcalde de la ciudad de Libertad ¿de dónde salió? Todo el mundo sabe que salió de la lista 4 porque teníamos un compromiso con libertad. Por supuesto, en la política como en todas las órdenes de la vida los hombres son libres y agarran distintos caminos. Él prefirió agarrar ese camino y abandonarnos pero nosotros tenemos la conciencia tranquila que cuando nos precisó libertad cuando nos precisó el alcalde siempre estuvimos acá. Y aquí este es uno de los ejemplos también. Estamos pisando en las calles donde se hizo saneamiento cuando tuvimos responsabilidades de gobierno en el gobierno nacional. Por eso, vecinos, a muy pocos días a no confundirse. Aquí lo que votamos es el diputado del departamento de San José. Acá o es diputado Carlos Daniel Camilla y Alberto Casas o es diputado Rubén Basigalupe y el doctor Ferrero. Y ustedes tienen que sacar la conclusión. ¿Quiénes están en un equipo y quiénes están en otro? ¿Qué hicieron unos para libertad? ¿Qué hicieron otros para libertad? Y la sencilla cuenta les va a dar que la 22-2014 ha hecho muchísimo más por libertad. A trabajar todos a darnos una mano en estos pocos días que nos quedan a convencer a los vecinos a los familiares a repartir listas de la 22-2014. Gracias.